la línea por la segunda base la bola se mueve a lo profundo choca contra la pared de primera para segunda sigue para tercera viene el tiro viene el corredor y hay triple el batazo para murphy castillo a ver si joan está por acá así que el triple el batazo para murphy castillo rápidamente el equipo de los vengadores amenazados con corredores de terceros y nada como mirada al trato willy rosario ya no se coloca el pichero que vengan a saber todo salvaje primera bola mala para willy rosario daniel martes saca un fly pero para el centro así que murphy castillo logra anotar la primera carrera revolcada por cañonazo de willy rosario al jardín central el mejor sabor del pollo lo tiene el truco pollo en santiago primero paso del primer y creo que había chances y que bruno le marchaba con más agresividad agresividad a ese fly sac le canta en el primero en la esquina de afuera a gary rodríguez alto un y uno el conteo para gary corre en primera willy rosario strike le canta en el segundo no se trae una bola el conteo aquí lanzamiento afuera dos y dos conteo parejo para gary rodríguez espera turno raúl martínez una información de grado estilo línea por encima de la segunda base a lo profundo la bola bueno, la hace un está jugando, va a doblarlo para el tercero para la goma y está anotando se fue para el tercero y también llegó este lateral lleva seguro como cuando usted coca sus comas en Jemmerson y Ford estamos ubicados en la autopista Joaquín Balaguer frente a la tinaja Jemmerson y Ford error y toglete para Jemmerson y Rodríguez allá estaba jugando con la pelota el Ray Fielder Francisco Cépez que en la bola le hizo un extraño strike le canta en el primero a Raúl Martínez 2 a 0, gana los Vengadores la bola llega de Piconado Seguro no el conteo 2 a 0, gana el equipo de los Vengadores ministro, algún sentimiento que está de azul en el día de hoy saca un roly por la segunda base el tiro primero pero logra anotar la carrera Gary Rodríguez la tercera para los Vengadores así es, a pizarra Domingo Cremayor informa el score de partido en la primera parte del primer línea el equipo de los Vengadores gana 3 a 0 hay un lado cuando el plato viene Domingo Rodríguez recuerde que la hora de freno Wilkins Autoprex track le canta en el primero a Domingo Rodríguez para frenar seguro Wilkins Autoprex en la calle Buenavista también ofrecemos ahí todo tipo de trabajo mecánico y de electricidad saca un fly que la bola se va hacia atrás como hay el tubo de los dominicanos hoy tenemos en el primer juego Mauricio Sánchez viene de nuevo Domingo Rodríguez el partido 3 a 0 con solamente una Domingo Cremallera cremalleras nuevas usadas son de Domingo Cremallera estamos ubicados en la calle Simón Bolívar frente al parque llámanos al teléfono 809-295-2941 Domingo Cremallera vamos a strike una bola con Teo aquí en lanzamiento alto con Teo parejo de 2 y 2 para Domingo Rodríguez que era turno Mauricio Máez trabajando y lo ponchó no se ponche no se ponche llega su Cremallera Domingo Cremallera no se ponche segundo cuando el plato viene Mauricio Báez Mario 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 Báez Mario Báez aquí en lanzamiento altísimo primera bola para Mario Báez recuerden que a la hora de Gómez James Johnson y Ford frente a la parada latinaja strike le canta en el picheo unión del conteo para Mario Báez saca a Fly the Foul de nuevo la bola va en las mallas que está por encima del catcher no cuentes de Foul vaya que higiene la bola de los dominicanos nos trae una bola de conteo aquí en lanzamiento de peconazo conteo parejo de 2 y 2 para Mario Báez espera turno Pablo Bonilla a nombre de Félix de vidrios y metales con servicio de biselado con servicio de canteo en la ciénaga ahí está Franny Núñez saca un fly para el centro el corto la bola y bueno la atrapa el campo corto el equipo de Domingo Creballero en una tremenda jugada para el tercero de Lini final de Lini la pizarra Domingo